Y aquí tenemos la primera carrera Bueno, nada mal, nada mal, nada mal A la primera tenemos el oro Con 3420 puntitos Yo creo que empezamos bastante bien el día Protogemas, mora, libros, minerales Un poquito de todo Al bolsillo No, que me dijo una O no Porque tenemos el oro a la primera Con 3660 puntitos No está nada mal, nada mal No está nada mal Vale A ver Recompensas por aquí No está nada mal No está nada mal Estabilize Busted One with nature Game's up I will have order Gather Bueno Primer grupito Derrotado No han durado mucho Siguiente Time to go 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 Stabilize Looking for trouble Got you One with nature Order guide Operata Busted Parece que era pacífico UY Afectados por ahora Espera esperando Espera ¿Me serviste? Algo ¿Sois criaturas tríformas? No, no, vale. Perdón, perdón, tenía que probar. No se lo haciendo. No hay buena idea. Que también dura poco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Una vez quemada ya no, 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 no. Vale. Y si le doy con dendro, ¿qué pasa? Ah, ahora sí. Ah, mira, rastreadora. Tenemos un logro y todo. Increíble. Y con esto... A ver. ¿En serio? Ah, bueno, sí. Una década tenemos. Una quemada y una en estado normal. Y la revitalizada. Y la revitalizada, ¿por qué no? Sí, a esta le ha afectado con el electro. No sé si está afectada por el electro. ¿En estado normal? No, no estaba en estado normal. Ahora, 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 ahora sí. Ahora, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. En estado normal, ¿en serio era una seta? Lo que... Ya podría estar buscando criaturas vivas. A ver. A ver. Coge por aquí. La seta la quemamos. Vale. Le hacemos la foto. Ahora, la revitalizamos. Bueno, primero... Usamos dendro. Y ahora ponemos el electro. Ahí está. Y ya tenemos otra criatura triforme. Perfecto. Y ahí tenemos la criatura que faltaba. Ah, ya podía yo estar buscando. La quemamos. Le hacemos la foto. Ponemos por aquí. Bueno, espérate. Volvemos a usar de nuevo. Que vuelva a su estado. Y ahora sí. Ponemos electro. Y ya estaría. En sus tres fases. Normal, quemada y revitalizada. Y ahora sí, ya tendríamos por aquí todas las recompensas. Espírales. Vale. En retratos del bosque podrás obtener bosquejos inspiradores que, al entregarlos junto con ciertos materiales a los artesanos de artesanía cara, podrás intercambiar por componentes de madera. En la plataforma de exhibición se pueden colocar varias figurillas a la narra de madera interactúa en la plataforma para colocar torsos ya desbloqueados y agregarles más componentes. Hay un límite en cuanto a la cantidad de figurillas que se pueden exhibir, pero dicho límite irá aumentando conforme avance el evento. Entre los componentes de madera que puedes utilizar se encuentran torsos, cabezas, gorros, capas y ojos. Solo podrás colocar la cabeza cuando hayas colocado el torso. Igual que solo podrás colocar el gorro, la capa y los ojos tras haber colocado la cabeza. Vamos, como los muñecos de nieve que tuvimos en el evento de espinadrao. Al completar varias figurillas de aranara, aranara de madera por completo, obtendrás la recompensa correspondiente. Durante el evento y cuando éste haya terminado, podrás llevarte a tu relajatetera la plataforma de exhibición y los componentes de madera que hayas obtenido para seguir creando figurillas aranara de madera. Aquí tienes la recompensa. Esperamos verlas de nuevo en artesanía cara. Les ofreceremos los mejores descuentos. Los más benditos. Honorarios de autor. Bueno, primero vamos... ¿Estoy escuchando? ¿Hola? ¿Qué dices? Este pobre que se quedó a mí ya. Le vamos a poner un sombrero. Y... Una capa. Esto. Y ya tendríamos uno completado. ¿Estoy escuchando? ¿Hola? ¿Qué dices? Y... No quiero. No quiero. Me gusta, no quiero. Me gusta, me gusta. Este es simpático. Pues ya tenemos dos completados. Y ya tendríamos 80 protos más. ¿Ya? Sí. Pero si fuera personen, no quiero. No quiero fire. Pero no queremos.